¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Y desde hoy vamos a explicar un poquito acerca sobre el Binary Printing o el emparejamiento de redes. Fíjense que eso es bastante interesante porque, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo Paint. Vamos a pasarlo para acá. Y fíjense, yo tengo una red, mi red principal que está en mi región 1. En este caso, mi región 1 es US. Y yo tengo mi región número 2. Número 2, que es West US. Y en cada una de estas yo tengo un BINET. Entonces, lo que yo voy a dibujar aquí. Y lo voy a poner en azulito, que es mi BINET 1. Mi sublet 1. Y tengo mi BINET 2, que está en la segunda región. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ahora, lo que voy a hacer aquí es poder hacer el emparejamiento. Este emparejamiento me va a ayudar a poder interconectar ambas BINETs. Significa que si dentro de esta BINET yo tengo una máquina virtual, va a poder conectarse con la segunda máquina virtual que está en la otra BINET. Esto es bastante interesante porque significa que yo puedo tener diferentes recursos que se conecten a una BINET y puedo conectarlos a través de este BINET Tweeting. ¿Correcto? No es tanto conectarlos, sino habilitar la comunicación. Ese es el término correcto. Y fíjense lo interesante. Pasa mucho en muchos ambientes que son híbridos, en los cuales yo tengo mi data center o tengo mi edificio on-premise, lo que ustedes quieran. Y aquí tengo una oficina, por ejemplo. Y tengo una computadora. Y esta computadora está conectada a la primera BINET, que es lo que tengo aquí, a través de un BINET Gateway. BINET Gateway. Entonces, fíjense lo interesante. Porque eso significa que yo a través del BINET Gateway, de este BINET, que está conectada a la región 1 a través de la BINET 1, puedo hacer la interconexión con otra BINET en otra región y puedo utilizar los recursos de esta máquina. Por ejemplo, en la máquina 2, máquina 1, yo puedo aquí habilitar, por ejemplo, en más común, por RDP, habilitar el acceso hacia esta máquina virtual a través de las BINET. ¿Correcto? Y eso es lo interesante de esto, porque resulta ser que, por ejemplo, si ustedes tienen un compliance en el cual necesitan tener en ciertas ubicaciones geográficas datos o servidores o servicios, o tienen sus policies, pues bueno, entonces vale la pena poder hacer BINET PIDING para que todo se pueda interconectar. ¿Correcto? Eso es lo interesante de esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un BINET PIDING, les voy a mostrar aquí rapidísimamente. Vámonos a nuestra BINET. Aquí están las dos BINETs de SUS y WEST. ¿Vale? Entonces, en SUS, si se dan cuenta, lo que yo tengo aquí, por ejemplo, me voy a los emparejamientos y ya tengo yo emparejado en WEST US con SUS. Voy a mostrarles cómo se empareja, aunque no termine el proceso, porque ya lo tengo hecho, ¿no? Pero bueno, aquí le van a poner el nombre. Y es importante aquí que, por ejemplo, ojo, este, digamos, es mi red local, es decir, lo que estoy trabajando aquí. Le voy a decir que voy hacia WEST US, dice que ya están emparejadas, no pasa nada, simplemente lo voy a demostrar. Y lo primero que deben configurar es, ¿qué vamos a hacer en la red local? La red local es SUS desde donde yo estoy haciendo el pairing. Entonces, aquí ustedes deben de habilitar que tanto se reciba el tráfico de ida y de vuelta en ambas regiones, y se puede utilizar la puerta de enlace. Esta puerta de enlace es habilitar el VPN que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos aquí, tengo el VPN Gateway y voy a habilitar el tráfico de este VPN Gateway hacia la otra región. Y desde mi red virtual remota, es decir, WEST US en este caso, yo voy a habilitar el tráfico y voy a decirle que voy a utilizar la puerta de enlace remota. ¿Correcto? Y esto me va a ayudar a que puedan trabajar ambas con conectividad, tanto desde la VPN hacia las dos regiones como de las dos regiones hacia la VPN. Por ejemplo, no lo voy a terminar porque ya lo tengo hecho, pero por ejemplo, cuando estoy en SUS, y si me fijo en el pairing de WEST US, voy a tener la conectividad. Y si me voy a redes virtuales, me voy a WEST US, y le digo VNet Pairing, emparejamientos, aquí está el emparejamiento, o sea, SUS, aquí está S. Y aquí le estoy diciendo que voy a utilizar la puerta de enlace, la puerta de enlace de SUS. ¿Correcto? Eso es muy importante. Parece juego de palabras, pero es muy importante tener la edición. Ahora, ¿cuál es esa puerta de enlace? Por ejemplo, si yo me voy aquí al VPN Test, yo tengo un VPN Gateway en el SKU1, el primero, es un tipo VPN basado en rutas, y tengo un cliente point to site. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando realicen su configuración de VNet Pairing, es necesario volver a crear el cliente. Es decir, que si ustedes tienen clientes point to site, o en su defecto site to site, hay que refrescar esa configuración para que actualice. ¿Correcto? Eso es muy importante. Y recuerden, fíjense, por ejemplo, lo que yo tengo aquí. Esperamos a que carguen. Aquí está. Yo tengo que este VPN Gateway, esta puerta de enlace virtual, está sobre mi red de SUS. ¿Correcto? Es muy importante. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, yo me voy a mi máquina West, VM West, y en VM West yo tengo la IP privada 10.2.0.4. ¿Correcto? Entonces, si, por ejemplo, yo me voy a mis conexiones, yo me voy a mis conexiones de VPN, yo ya, bueno, ya creé el cliente VPN, ya lo descargué, ya lo instalé. Aquí tengo conectada la VPN, tengo conectado el VPN Gateway, por ejemplo, lo voy a desconectar, para que lo vean. Es más, no tengo nada conectado, no tengo ninguna VPN conectada, y vamos a hacer la prueba que, desde mi lab, desde mi computadora, voy a intentar hacer ping a la máquina que está en West US. Eso es muy importante. West US, VNet West. Voy a decirle ping 10.2.0.4. Vamos a esperar, o va a intentar hacer el ping de la conectividad desde mi máquina. Esta es mi máquina local, mi computadora de escritorio. Ahora me voy a ir a configurar, a iniciar la VPN. Ahí está. Voy a conectar la VPN Gateway. Voy a poner para acá. Ahí está. Ya tengo con la conexión del VPN, es Point to Site, está conectado. Y ahora voy a intentar hacer el ping de nuevo. Y me responde el ping. Significa que estoy pasando, desde mi computadora, estoy pasando el tráfico, por la red de S.U.S., la conectividad que yo ya tenía de S.U.S., y a través de VNet Peering puedo alcanzar la siguiente región con la siguiente máquina. Por lo tanto, cuando yo quiera trabajar, por ejemplo, el escritorio remoto, aquí estoy conectado, es más, voy a volver a abrirlo, voy a cerrarlo, por aquí. Y voy a abrir un escritorio remoto de este lado. Ahí está. Me voy a conectar 10.2, 10.2.0.4, 10.2.0.4. Pongo los poderosos. Y listo. Estoy conectado a la máquina de West U.S., a la segunda región. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un ipconfig, y ahí está. Estoy configurado hacia esta, hacia la segunda máquina virtual, de mi segunda región. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, funciona mucho para cuando son sitios de ser recovery, sitios de recuperación, réplicas de Azure, Azure SQL Manage Instance. Todo esto funciona en diferentes regiones para hacer replicaciones. y es necesario poder tener este ping, esta conexión, esta interconectividad entre las diferentes subredes. Cabe mencionar que la interconectividad no es transitoria. Es decir, que si yo tengo una subred C, no significa que de A tengo conexión a C, sino que se debe de hacer una conexión para acá, entre binets, cada una. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ahora, si se dan cuenta que estoy dentro de la máquina virtual, me estoy conectando desde mi escritorio, desde mi computadora, hacia mi máquina de mi segunda región. Entonces, es un poquito lo que les quiero mostrar. Aquí está la máquina. Es un poquito lo que les quiero mostrar, tanto en conectividad. Esto es muy importante que lo trabajen, sobre todo si tienen su entorno en la nube y quieren interconectar diferentes regiones de manera segura y todo utilizando siempre, siempre, siempre la red de Azure. ¿Correcto? Aquí no me estoy conectando a la IP pública. Estoy conectándome de manera segura a la IP privada. ¿Correcto? Eso es muy importante. Es un poco lo que les quiero mostrar el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Ya saben, like, suscribir y compartir es lo que necesitamos para subsistir. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya saben, si no denle like y no lo comparten, no les va a conectar. Nada, no es cierto. Les agradezco muchísimo su atención. Si tienen dudas, dejen su comentario, like, suscríbanse. ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿Les sirvió? Si tienen dudas, aquí estamos a los órdenes. Y dirán por ahí, voy y vengo. ¿Les sirvió? Gracias.